¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de León y un partido correspondiente a las semifinales de la Liga MX. Antes de comenzar este video, dígame un buen like, ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál es tu puesto que se da de huellas. Le estaré dando un like en corazón a todos sus comentarios. Y si te ha gustado, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te has suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el resto de partidos de las semifinales de la Liga MX. Así que ya lo sabes, déjate un buen like y suscríbete. Y bueno amigos, arranca la actividad de las semifinales del torneo de pasturado 2020. Y este viernes fue como siempre, un buen partido. Los de las Chivas buscarán aprovechar su posición de local para tomar ventaja en la serie. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Atron al equipo de León. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos de un partido. Y bueno amigos, como ya se les comenté, el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Atron al equipo de León. Este partido se jugará a las 1 p.m. con el Tiempo del Centro de México y a las 7 p.m. con la de California. Grax, el equipo de Chivas, buscará aprovechar su posición de local cuando reciba al equipo de León. Así es Grax, el equipo dirigido por Víctor Manuel Zutich. Las Chivas llegan bastante motivadas a este partido y buscarán aprovechar su buen momento. Y también buscarán aprovechar que juegan como local sobre todos para sacar un triunfo que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta. Que se jugará el próximo sábado en cancha del Estadio No-Kam. Grax, el rebaño comandado por Luzetich llega a las semifinales. Luego de vencer en el Global, 3 a 1 a las Águilas de América, con golazos de Cristian el Chicote Calderón, quien sin duda, se robó los reflectores del Clásico Nacional. Sin embargo, para el duelo ante la Fiera, el equipo rojo y blanco fue una baja, pues anunciaron que tras las pruebas de protocolo realizadas previo en las semifinales, por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, la Fiera, fue líder general de la competencia. Sin embargo, ya vieron que la liguilla es distinta. En cuartos de final, no la pasaron bien ante el Puebla, siendo vencidos 2 a 1 en el partido de vida. Mientras que en la vuelta, lograron ganar 2 a 0, con autobol y anotación de Ángel Lina, para avanzar con Global de 3 a 2. Pero sin convencer del todo. Grax, como ustedes ya lo habrán notado, las chivas llegan bastante bien, mientras que León, que fue líder del torneo, no llega tan bien a este partido. Así que sin duda será un gran partido. Amigos, la última vez que se enfrentaron ambos equipos, fue la jornada número 1, empatando sin goles. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de activas de León, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de UDN y Azteca 7, a partir de las 1 p.m. hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 7 p.m. hora de California. O bien amigos, si no cuentas con estos servicios, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por el próximo video. ¡Vamos, corteo! ¡Vamos, corteo! ¡Vamos, corteo! ¡El tuyo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!